Este es... Bro, ¿le pasó algo en la cara, no? ¡What the fuck?! ¡Oh! Es que me va a saltar, me va a saltar, yo sé que me va a saltar Dale, 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 rápido, 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 rápido ¡Ay! ¿Quieres trabajar? ¿Y que te paguen mal? ¿Tú puedes venir a mi chamba? Bro, en serio, está casi yo en mi cabeza Como la última semana, ¿eh? ¿Quieres venir a mi chamba? Quiero venir derechos laborales como a mí Sí, 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 ya, bueno, ya, ya se cansa Ay, en serio, ¿cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota que no chambeo de verdad, eh? Ya es como están, espero que bien el día de hoy Estamos con Bow's Revenge Que es como un juego de terror, una parodia del Bow Literal, en serio, cuando uno cree que ya no tiene más ideas Que ya no hay más cosas que parodiar, en serio Siempre me sorprenden, de verdad, de hecho, está ahí Está mirándome, eh O sea, me está mirando el pendejo del Bow Pero qué puto mía No he empezado, ya me está poniendo la mirada de las mil chambas, eh, literal Y bueno, sí, poco más, no sé nada más de este juego Literal, no hay ni música ni nada No puedo poner, ok, calidad, ultra Pues obviamente, a ver, no sé qué tantos gráficos tenga un juego del Bow, literal No sé si haga falta realmente, pero bueno, empezar Es lo que digo, no sé qué más haya de este juego Solo sé que es de terror y del Bow, poco más Espero que me sorprenda o algo así, ¿no? Un susto, por lo menos, digo yo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cuida a Bow Ah, ok, en el título del juego sí que le dicen Bow Es que en el juego, o sea, en el título del juego decía Bow, no Bow, sino Bow O sea, supongo que es por el copyright, pero pues les valió verga, eh Supongo yo, ¿no? A ver, aliméntalo Bueno, sí creo que tiene... Sí, ese es el símbolo de tener hambre, ¿no? Límpelo con jabón, lávalo, dale medicina, bla, bla, bla Juega con él Bueno, lo típico de Bow, a ver, yo no les voy a mentir Creo que lo máximo que llegué a tener un Bow fueron dos días Y eso, la verdad, creo que estoy tirando para arriba, la verdad Ok, esa es la ducha, esto no es lo que toca de momento Necesito la comida, ¿no? El bistec, bueno, es una pierrita de pollo, ¿no? O bueno, no sé si específicamente quiere una pata de pollo Pero yo te voy a dar lo que haya, eso tampoco es restaurante, pendejo Pero, pero sí, a ver, lo que yo les digo Nunca, como que nunca entendí muy bien las mecánicas del Bow A ver, es muy básico, yo lo sé Pero es lo que digo, nunca lo llegué a jugar así bien What the fuck, ¿qué es esto? Pepperoni for Leon Kennedy Eh, llama ahora, eh ¿Qué, qué? Siempre me sacan de uno de estos juegos que son como parodias Me tienen un montón de cosas, de que no me entero de nada, literal A ver, tenemos, eh Yo supongo que es como sushi O eso parece, no sé Y un pedazo de pizza ahí como de hace como tres días, supongo yo En la nivela que tenemos Ah, ok, aquí sí que tenemos comida de verdad, eh Tenemos good shit Bueno, comida de verdad, es pura comida basura, la verdad Quitando los tomates y esto Pero de resto es pura, pura comida rápida, de verdad A ver, nadie me pidió este La, la piernita de pollo Aunque me gustaría saber qué pasa si Si le doy otra cosa, ¿no? En plan, si le doy la hamburguesa A ver, es comida, pendejo No, no me la vas a botar tampoco Tienes que ser un poco agradecido con la vida de que hay Digo, cierra la, cierra la boca, pendejo ¿Qué? Así, hacía el pobo Creo que sí, ¿no? Cuando uno le acercaba la comidita, creo que abría la boca No, no me acordaba de eso, perdón Me dio impresión Aparte el sonidito, eh A ver, come Ahí está Ok, no, sí está feliz Sí, sí que le gustó Ahora ya, ya podemos seguir Ok, no, creo que tiene más hambre, eh Dios mío, a ver, creo que les voy a tener que dar todo lo de la Lo de la nevera esta O bueno, supongo que esta que ya no tenga más hambre A ver, aquí hay como un horno No, no lo puedo usar Ahí está, a ver, deja el pollito ahí No, no puedo calentar este Ah, aquí está la mierdita, eh O sea, que el men ya se cagó, bro Pero si ni siquiera Hasta ahora te di la primer pedazo de comida Ya me están suciando la casa Ah, que son como coleccionables Está bien, ¿no? A ver, el pollito se va a cocinar O simplemente se quedó ahí como bugueado Creo que se quedó bugueado Sí, efectivamente Ah, pero creo que Ah, aquí está acá A ver, yo supongo que todo esto se lo coleccionan A lo mejor me da, no sé Algo secreto, eh No creo que estén así puestos porque sí, eh A ver, ahora sí la patita de pollo Ahí está Amigo, no, no hagas la boca así En serio, se te va a meter algo, eh Te vas a terminar cubriendo una mosca o algo así O que pasa algo peor, eh, bueno A ver, las papitas ahora Pero en serio, estén bien como comen, ¿no? De verdad, hermano, no me sales a cuento Está muy caro alimentar a este pendejo Ahora, ok, ya, ya, ya Pero bueno, menos mal que eso fue suficiente, eh A ver, ahora ya se ensució Desde la nada, literal O sea, no se movió ni un sentimiento Y ya se ensució, eh A ver, supongo que lo tengo que Lo tengo que alzar, ¿no? A ver, aquí Bro, ¿tienes ojos amarillos? No los tenía así ahorita, ¿no? ¿Por qué se le pusieron así, bro? ¿Te estuviste metiendo algo? ¿O qué onda? ¿Por qué tienes los ojos así, de verdad? Ok, vamos a botarlo ahí Ahí está Y en serio, el diseño de este baño Está un poco mal hecho, eh O sea, toda esta agua Se va a terminar arreglando No hay como un buen sistema de drenado Por decirlo así Pero ok, aquí tenemos otra mierdita de estas Que bueno, aquí sí que tiene sentido En serio, porque vino en la cocina Eso que... Y en el lavaplatos también En serio, bro Tú sí que no tienes nada de respeto, eh En esta casa Dios mío A ver, creo que tengo que sacar el jaboncito O algo así Esto es... Ok, esto es como para curarlo O algo así, ¿no? Creo que esto no lo va a tener que usar De momento De momento Simplemente es lavarlo y ya, ¿no? En el jaboncito Ahí estamos Ok Bro, le salió tremendo quiste en el ojo What the fuck Bro, ¿por qué aún está sucio? De verdad Así que tienes mucho mugre, eh Dios mío En serio, está jodido, eh Parece que no Pero lavarlo es medio complicado Ah, es que tengo que hacerle como que así Ahí está Por el culito también importante Tiene que ser full lleno de jabón, eh Ahí están los ojos Me va a leer que te pongas a llorar, hermano Tengo que limpiar todas las mierdas que tienes encima, eh Dios mío Ahora simplemente una jugadita Ahí está Y listo Limpiecito, limpiecito Como nuevo Ay, ¿qué pasó? Bro, ¿estás... ¿Estás bien? Mira, es lo que les digo Me impresiona Los ojos cada vez se le están poniendo como más amarillos Como... Como que están muriendo por dentro el men, ¿no? ¿Tienes cáncer, Po? ¿Qué te pasa? Este... Ah, ok Sí que lo necesita, eh Básicamente es como que me está rogando por la medicina Que bueno, claro Es uno de los objetivos de la medicina, Po Ahí está, amigo Ahora estás... ¿Estás bien? Ya... No lo veo feliz Bueno, creo que es que tiene que jugar para ser feliz Eso también es importante Esto es muy complicado, eh En serio Son muy complicados los Pows Tienen mucha responsabilidad Dios mío A ver, este supongo que es el balón Ahora, amigo, juguemos Toma Si te la estás pasando bien Se lo voy a tirar en todos los ojos, eh Toma Dios mío Me pegué Dios mío, tremendo baronazo Que me lleven toda la cara, eh Le di a yo pegarle a él No quererme pegar a mí Están teledirigidos hacia mi cabeza, eh De verdad Toma No sé por qué estoy esquivando Como si me fuera a dar a mí, de verdad Estoy medio pendejo Ya, ya eres feliz, amigo ¿Cuánto más te falta? Ok, ya, ya Ahora sí, eh Ahora solo le queda poner a Po a dormir Ok, hermanito Sigue teniendo los ojos amarillos Es lo que digo, eh Ese como tono de color No, no lo tenía al principio Pero bueno Creo que ya hice todo lo que tenía que hacer con él Ya fuimos a la cocina Al baño A la sala de juegos No, no habrá nada más por aquí en la sala Un pájaro No creo que esto es full decoración, ¿no? En la televisión a lo mejor No te puedo sentar aquí A ver un poquito de tele No Voy a la play Oh, bueno, no tenemos play Pero tenemos una mierdita Nice Nada mal Y no puedo salir No, no, carajo No tendría mucho sentido De momento De momento, supongo Pero bueno Pero bueno, vamos a llorar a que duerma En serio Es lo que digo, no Siento que en la vida real No tendría mucho No saliera muy a cuento Tener un pobo O sea, ¿qué te aporta? No te aporta nada Sería súper caro, la verdad Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Y que duerma, ¿no? Solo sería eso y ya No, no sé Le tengo que dar algo Para que se duerma O que hay un teléfono What the fuck Bro, ¿no te estás quedando dormido? Estás haciendo el pendejo, eh A ver, voy a llamar Bro, duérmete Duérmete, pendejo Te vas a terminar durmiendo, eh Si no te quedas dormido Ah, bueno A lo mejor tengo que apagar la luz Ahí está Claro, es que si no ¿Cómo va a dormir, no? Bro Sigue con los ojos abiertos De verdad, me está dando miedo ¿Esto de aquí qué es? What the fuck Es como una cámara o algo así No sé que sea Esto, la verdad Bueno, esto lo voy a dejar por acá Y, ok, otra mierdita ¿Cuántos me faltan? En serio, me faltan cuatro, eh Bro, ¿pero en dónde hay más mierdas de estas? Bro, ¿pero por qué no se duerme? Dios mío Apague la lámpara Creo que se me buggeó Unos momentos después Ah, amigos Es que era ahí, ok Era en la cobijita esta En el cojincito Claro, así que se debe quedar dormido, eh Yo ya decía yo La cama no es No es como muy para un pobo, la verdad Ahora, ahora sí Ya les he cerrado los ojitos Bueno, en serio Yo como por tratarlo bien, la verdad Y ahora yo me duermo en la cama Eso tiene todo el sentido del mundo, la verdad Ok, Z, Z Estamos mimiendo Ahora, ok No sé lo que les digo Esto se supone que es un juego de terror No sé en qué momento empieza el terror Pero bueno, a ver, ¿dónde está? Bro, ¿dónde está? What the fuck Ok, ya están tocando la La puerta, eh Bro, me está tirando Bombastic side-eye Delita Me está haciendo Criminal offensive side-eye Es que ya, mierda Ya se despertó Ok, hermano Si me dejas, me voy a mover Ah, es que me está haciendo con la mirada A ver, sigue Sigue feliz Sigue con los ojos medio amarillos Pero sigue feliz por lo menos A ver, ahora Si están tocando la puerta ¿Quién es? A ver Trae a Pou de la cama primero Ah, ok O sea, lo tengo que traer aquí para Para que salude a la visita O algo así, supongo Ok, amigo Ven por acá Tenemos una visita, al parecer A ver, según yo En el Pou No habían visitas O sea, el único personaje Era Pou, ¿no? No habían más bichitos Y nada por lo que yo recuerde, la verdad A ver Ok, ahora sí vamos a responder ¿Qué pasó? Ah, ok Me trajeron algo Como un paquete No, es Oh, wow ¿Qué es eso? Es otro Pou ¿Qué, bro? Pero no, no No me juegas En serio Yo no quiero esto Si ya con uno Tengo suficiente De verdad No doy abasto, eh O sea, no No me alcanza el presupuesto Para dos pendejos de estos Dar, hermano Creo que Te voy a tener que poner la opción O venderte Una de las dos Esta es Ok, tómate cargo de Pou Y Paulina Ok, Paulina Será como la novia A lo mejor algo así O bueno, no, no, no Claro que no Es cuatro veces más grande Que ella No, no, nada que ver, eh Pero bueno, a ver Tengo que darle de comer Bueno, no, no ha ni llegado Ni siquiera me ha saludado El pendejo La pendejita esta Pero ella me está pidiendo comida Así no Así no se puede jugar esto, eh Dice Alimenta a las mascotas Y entonces ponlas en la En esa Ay, ¿qué fue eso? Ah, ¿qué le... El sonidito de cuando tiene hambre? Dios mío Ah, puto susto Ah, eso me acuerdo Hace poco vi como un TikTok De una tipa que imitaba El sonidito del Pou Se los voy a dejar acá Me reí como por 10 minutos No sé por qué Pero bueno A ver, vamos a... Vamos a alimentarnos a ellos Ok, claro No solo tengo que alimentarla a ella A ver, amigo Con un poquito de pizza Ahí está Ya, ya, ya No, no No te voy a dar más comida, eh De verdad Ahora le tengo que dar a ella Por favor ¿Qué es de mi camino? Ahí está Puto en la mierda Lo mandé re lejos, eh Ahí estás Bro, bro, bro Ya me queda muy poco, eh Un tomate más Bro, ya, no más No empiezas más, de verdad Me vas a arruinar, hijo de tu... En serio, a ver Bro, son tres bananos Tres fucking bananos Si con esto no te llenas Déjame, hijo Ok, menos mal, eh Ya, ya, ya Solo le falta jugar Y ahora a la tipita esta Bro, más te vale que con esta sandía Y con ese queso estés apenas, eh Porque si no Ahí está Bro, solo queda un pedazo de comida Y aún tiene hambre, eh Si con esto no te quedas llena Lo siento, pero te voy a tener que poner adopción, eh O sea, no hay de otra hermana A ver, un pedazo de queso Más te vale que con esto ya estés, eh Ahí está Ok, menos mal A ver, no creo que pasemos de este día, eh Porque ya no hay más comida, literal Porque creo que ya sería game over, ¿no? Ah, los tengo que poner los dos en la sala de juegos Ahí está O sea, ahora que son dos de la misma especie Ya no debería de... ¿Qué pasó a la Paulina? Porque se puso como... Con cara de miniatura, literal Ya no tendría que estar aquí jugando con ellos Supongo yo Ok, ahora tengo que ir... Ah, bueno, claro Tengo que ir por algo de comida Tengo que ir de compras Eso tiene más sentido, la verdad Yo había dado por terminado el juego, eh Ya había dicho que era game over Porque no tenía nada más de comer Pero bueno, supongo que tengo que salir, ¿no? Por algo de comida Y ya volví Ok, eso fue rápido, eh Ok, encuentra a Paulina Bro, ¿cómo que no está Paulina? ¿Está perdida? Pau, ¿qué hiciste con tu hermanita? Dime, ¿qué hiciste, coleña? Pero mejor no me digas que te dio hambre, eh Bro, me está tirando la miradita, eh Paulina, Paulina ¿Estará en el baño? ¿Se la tragó a lo mejor a la cisterna? Si no fue a la cisterna Fue él, eh, 100% Ok, no tenemos nada más de medicina Bro, ya no tengo nada más O sea, se supone que fue por algo de comida Pero no traje más medicina ¡Ay, bro! Deja de perseguir, mi hijo de... Pendejo, ¿qué estás haciendo? Ok, ahí... Oh, ok, hay una nota Bro, ya le he dado sueño, eh Pero a ver, vamos a leer esta nota Querido padre Me fui de casa ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿Cómo escribía un Paul, bro? No tiene brazos ¿Cómo miras que hizo esta nota? Papá, deje la casa No vayas a buscarme a mí Te amo, Paulina Ok, le hice la voz No sé, la voz que me imagino que tendría la Paulina esta Ah, no sé yo, eh Paul, ¿no me hiciste tú esta nota? Para pensar que se fue cuando en realidad tú te la comiste o algo así A ver, por aquí no hay nadie No, no, no A ver, supongo que voy a dejar de buscar La nota decía que no busque más Pero... Esto no pinta bien, eh A ver, tiene más sueño, bro No sé, se supone que fue por algo de comprar Pero no No pareciera, eh Porque el nivel sigue vacía A ver, a lo mejor sí que fue a la tienda Pero no hay... No hay money Eso puede ser también, eh O sea, de que apareció y luego desapareció Solo tiene sentido Y aparte me estaba ahí esperándome Apenas llegué No sé, no sé, no sé Ya se está poniendo raro, eh A ver, aquí me está tirando la miradita Otra... ¿Otra vez? Ah, pues no No estás aquí, eh Oh, creo que lo veo ahí de lejos, eh Este tiene que ser Paul, ¿no? Bro, ¿cómo es que te levantaste? Si tampoco... Tampoco tiene piernas, eh O sea... Nada de lo que está pasando ahora tiene sentido Me dejó una nota Como si no tiene brazos Se levantó de la cama Como si no tiene piernas O sea, no tiene... No tiene sentido, ¿verdad? Este es... Uh Bro, le pasó algo en la cara, ¿no? What the fuck? Bro, ¿qué te pasó? Se le bajaron los ojos, ¿no? Y me está poniendo cara de culo, bro ¿Yo qué te hice, pendejo? ¿Por qué me miras así? Porque, hermano, hay un problema ¿Sería aparte de qué? Te di de comer, te crié ¿Me estás mirando de esa forma? Se me parece un testículo, ¿eh? De verdad A ver, ¿qué supone que es esto de acá? ¿Es como una lupa? Ah, ok Es como que algo pasó acá, ¿no? Como si hubieran movido la cosa esta La repisa es movible O sea, la puedo... ¡Ah! No No, ¿no quieres que la mueva? A ver ¿Otra vez? El sonidito Bueno, ya es suficiente A ver Cabrón, tengo que poner la cama Para que me deje mover esto, ¿eh? Bro, estás escondiendo algo ahí detrás, ¿eh? ¿Cien por cien? Esto no es normal, ¿eh? Ok, a ver No habrá nada por acá Parece que no Eh, a ver La Paulina yo creo que está aquí, ¿eh? Está dentro de este men Cien por cien A ver, bro Simplemente duérmete, ¿eh? No me jodas Ahora sí Vamos a ir por allá De aquí no se puede mover, ¿eh? O sea, se supone que Pues eso, no tiene piernas Se supone ¿Verdad? Ok, ahora sí vamos a mover esto No sé si nunca va a venir por mí, ¿eh? Bueno, quiero que... ¡Ah! ¡Bro, hay sangre! ¡Pero, ¿de dónde? Esa tiene que ser Paulina, ¿eh? Estoy diciendo Paulina Pero es Paulina Perdón, perdón por todas las Paulinas Que a ver, se están sintiendo Identificándome un culo, ¿eh? Dame una mierda ¿Qué está pasando? ¿Es una linterna? Ok, vamos Cógela, pendejo Que no veo una... ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Estaba colgada la tipa! ¿Qué es? ¡Oh! ¿Qué está pasando? Estas son mis piernas A lo mejor, ¿no? ¿Qué es? ¡Oh! ¡What the fuck! Me quito... Sí, me quito las piernas Y ahora yo Yo soy el Paul ¡What the fuck! Presiona clic izquierdo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahora yo tengo que elegir Si tengo hambre O si me quiero bañar Sí, porque no puedo moverme O sea, con las teclas No me deja moverme ¡Bro! Y encuentro una forma de escapar A ver, simplemente puedo elegir O sea, no me puedo mover ahora mismo Simplemente tengo que elegir Entre comer y bañarme A ver, digamos que tengo hambre Este es... ¡Ay, bro! ¡Qué puto asco! Es... ¡Oh! Ok, claro Como que ahora él está pasando por las... Por las cosas estas A ver, se ha sido todo lo posible para... Para cuidarme, ¿eh? Realmente O sea, está... Está buena onda entre lo que cabe No es como que me quiera matar Simplemente me quiere cuidar A ver, ahora bañame No, no, no puedo moverme O sea, literalmente Él es el que me está moviendo Dale, dale, bro Tú puedes Tú puedes pasar por la... Por la puerta Literalmente rompió la pared ¿Entendés? Para poder entrar Ok, ahora bañame A ver, a ver Que me lo haga todo, ¿eh? Eso sí Eso se puede vivir bien realmente Es verdad que no tengo piernas Pero me lo hace todo por mí, literal ¿Ya? ¿Ya me bañaste? Ok, ahora juega conmigo No puedo mover Ay, vi algo ahí, ¿eh? ¿Qué? Creo que fue un bug realmente, ¿eh? Pero, oh Ok, claro, el auto El carro puede servir ¿No es para moverlo Sin necesidad de él? A ver, ¿puedo moverme? No El auto necesita arreglarse Ay, pero no tengo brazos tampoco El auto necesita una batería Y una llanta Fuck, a lo mejor por aquí hay una Intento buscar por la casa Para encontrar partes del auto Bueno, lo haría Si me pudiera mover Tal vez no, digo yo A lo mejor tengo que hacer Que él me llegue en plan A ver, llévame a la cocina A lo mejor ahí hay una No sé, una llanta O una batería también Lo que necesitaba A ver, bueno Supongo que brazos A lo mejor sí que tengo, ¿no? Yo vi que me quito las piernas No los brazos Ahora, ¿qué hay? Ok, aquí está la batería, ¿eh? Ok, perfecto Ahora, pues necesito que me lleves Otra vez a la sala de juegos Que lo haces como que vamos armando El carro para escapar, ¿no? Que a ver, no sé por dónde Me voy a escapar Pero supongo que a lo mejor Rompo la pared O algo así Igual que él hizo, ¿eh? Supongo que estas paredes No son muy duras, la verdad O sea, eran de estas paredes De cartón, literal Ahora, solo me faltaría la Pues la llanta, ¿no? Supongo Vamos al baño A ver qué onda Porque si elijo el 4 Pues ya me manda Pues a dormir Y yo creo que pues De momento no tengo sueño De momento no A ver, no, no Aquí no puedo hacer nada Literal, no Tiene que ser en la habitación A lo mejor Bueno, no me puedo Vamos a dormir Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la llanta La vi, está en el lado de manos, ¿eh? Ok, no sé, tiene que ser súper rápido, ¿eh? O sea, mientras él me esté pasando Por el lado de lado de manos Yo tengo que pum Así que sacaré la La llanta esa, ¿no? Dale, dale, dale Bro, dale Llego, llego, llego No, no, no Estoy perdiendo la suerte Bro, a ver Creo que llego igualmente, ¿no? A ver, dale, dale Creo que llego Creo que llego Ay, está muy lejos Está muy lejos No me llegue la mano Bro, no me digas Es que la pifié Y que ya no puedo volver ahí, ¿eh? Por favor, no me digas eso Está ahí, está ahí Está ahí la llantica, ¿eh? Dale, dale Ahí está Ok, ya, ya, ya Ahora sí Ok, simplemente tengo que llevar esto al auto Y ya Es que no me había dado cuenta Que si le doy otra vez el click Pues lo soltaba Es medio obvio Pero no me había dado cuenta de eso La verdad Ok, ahora sí Volvemos al sitio de juegos Al salón de juegos Y ya estaría, ¿eh? O sea, con esto ya deberíamos de poder Crear nuevamente el automóvil Y ahí está Y eso ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Debería de unirse Y poder montarme la cosa esta Oh, ok Pum está mirando Distráelo Oh, fuck Bueno, claro No puedo escapar Si no me está literalmente Así Así no, no se puede tampoco A ver, supongo que con la Con el baloncito este Tiene que ser En plan, vete para allá No, le valió, verga Le dio exactamente igual Oh, bueno, claro A ver, por ella Dale Repara, repara, repara La mandé bastante lejos, ¿eh? O sea, se la mandé a la quinta, verga Ahí estaría Ok, ya está Ya armé el coso este Pero, no te me acerques tanto Dios mío Qué necesidad Me está oliendo la nuca, literal A ver, creo que me tengo que montar ya, ¿eh? Pou está mirando Y la puerta está cerrada Busca una forma de que él abra la puerta What? ¿Cómo, belgas, haría eso? Si no No voy a llegar hasta allá, obviamente A ver, pendejo Pásame eso Pásame la cosa esta Recuerda haber tenido un número de pizza en el refrigerador Ok O sea, tenemos una línea telefónica En la habitación Eso sí que lo había visto ya Pero aparte tenemos un número Que es el número como de las pizzas De Leon Kennedy Que estaba en el refrigerador Eso también lo vi bien Así que si llamamos Y pedimos una pizza Él debería de responder Y ahí se abriría la puerta Y ahí aprovecharía para salir corriendo Ok, ese es el plan Así que a ver, primero que todo Vamos a la cocina Para tomar nota del número, obviamente Era un número bastante largo, ¿eh? A ver, lo voy a tener Lo voy a tener que anotar Pero que esta ¿Por qué no te me acerques? Ah, creo que es porque tengo el coso este en la mano Pero este también se quedó aquí, ¿eh? Ahora creo que sí que se me buggeó, ¿eh? Ahora fue la broma Creo que sí que se me buggeó, ¿eh? Creo que él debería de poder llevarme Hasta el sitio este Ok, creo que ya, ¿eh? Creo que ya se desbuggeó What the fuck Ahora me está tirando bombas Y ya desde lejos, ¿eh? Pero simplemente llévame a la cocina De verdad, ¿qué tanto te cuesta? Ahora, ahora sí que funcionó, ¿eh? De verdad Estaba costando un montón, ¿eh? Estaba así Mirándome desde lejos Pero no sé por qué A ver, ahora Aquí está el número, ¿eh? ¿Qué dice? Número Ah, bueno, ya, ya Como que ya guardo el número Yo pensé que tenía que anotarlo O algo así Bueno, no Así me gusta, ¿eh? Me gusta que me ahorren el trabajo, de verdad Ahora, vamos a la habitación A dormir, supuestamente Pero realmente vamos a A llamar Claro, ahí está Ahí está el teléfono Alcanzo apenas, ¿eh? Dale, a ver, está oscuro, ¿eh? No debías de ver Ok, ok Creo que podemos aprovechar en este momento Llamar Si te preguntas ¿Por qué no simplemente llamas a 911? Es porque el número 9 está dañado Pero en serio Es que una forma re estúpida Es de justificar el hecho Que no se puede ir ya, ¿eh? Pero bueno La pizza llegará en 30 segundos Ok Entonces tengo que Tengo que aprovechar, ¿eh? Tengo que aprovechar Para que él me lleve otra vez Ahora Digamos que tengo que ir al baño, ¿eh? O sea, medio chichí De repente por la noche, obviamente Lo típico, ¿no? Y ahora, bueno, no, mentira Vamos a la sala de juegos, ¿eh? Ok, ok Tengo que estar aquí Para aclarar al lado del automóvil Justo cuando llegué la pizza, ¿eh? Así podías Vamos a escapar Y ahí está Dale, dale Me mandó la verga, ¿eh? Me tiró un empujón Y tal Ahora ese Oh, what the fuck Mataron al man, ¿eh? Dale, múntate rápido, pendejo Ya estoy manejando, ¿no? Bro, bro Me volteé ¿Qué mierda? No ¿Qué está pasando? En serio, estos controles están horribles, ¿eh? Ahora creo que sí, oficialmente se me jodió el juego, ¿eh? Me ha hecho un accidente No No puedo hacer nada Pau, ayúdame Yo quería escapar No quería accidentarme, ¿eh? No, no era la idea tampoco Ay, había una cagadita acá, ¿eh? Ok, ok A ver, no Ahora sí, oficialmente no hay forma, ¿eh? Ok, sí, otra vez Definitivamente eso tuvo que haber sido un poco Algo así, ¿eh? O sea, eso no tenía que haber pasado Ok, ya tengo el número Ahora tengo que ir a la habitación a llamar Otra vez Y en serio, tengo que ser muy rápido En esos 30 segundos, ¿eh? A lo mejor fue que me demoré un poquito de más ahorita No lo sé Pero ahora estamos llamando Ahora, amigo, llámame Llámame Directo a la sala de juegos, ¿eh? Pero bueno, ahí está Simplemente déjame aquí Y apenas suene la puerta No, nos montamos en el carro No hay chapito por allá, pendejo Ok Se me había olvidado que me empujaba ahí, ¿eh? Ok, ahora sí Súbete, pendejo Dale, súbete Dale Ok, ahí ya lo mató, ¿eh? Ok, ahora sí Estamos a bordo, ¿eh? Dale, amigo Con mucho cuidado En serio, no girar No girar Es que hay un montón de cosas aquí Que hace que voltee en el carro, ¿eh? Dale, dale, dale Yo sé que mi paz se hace no mucho, ¿eh? No, no es joda, ¿eh? Literalmente eso me saque mi licencia Te tengo que demostrar, ¿eh? Que me la merezco, de verdad Ok, no sé qué se hizo el men A ver, supongo que simplemente voy a salir y ya, ¿eh? Por la puerta principal será, ¿eh? Abrimos ¡Oh! Ok, bro What the fuck? Me he metido el carro encima Bro No, lo siento Pensé que era una forma de escapar Oh, oh Que puedo moverme, ¿eh? Dale, pendejo Tú puedes conducir En serio, no tengo mucha movilidad, ¿eh? No No, no puedo, no puedo salir Oh, fuck Creo que estoy jodiendo Oh Oh, oh Au Mis oídos ¿Qué necesidad? Reinicia Ay, no me jodas que tenía que salir de otra forma ¿Ese es el final malo? Ah, ok, ok Otra vez desde aquí, ok, ok Desde aquí sí que se puede, ¿eh? A ver, por aquí No, ¿por aquí está cerrado? No Por acá, por aquí también se hace Bro, pero por todo lado está cerrado A ver, si doy la vuelta A lo mejor hay algo ahí, ¿eh? Son como unos cerillos Ahí está, bla, bla Necesitas algo para pular ¡Po! ¡Oh, oh! Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Para prenderle fuego, decía ahí Oh O sea, tengo que prender fuego a Po Pero, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Fuck, no, no, no entro por ahí No, no entro, no entro No entro, no entro ¡No! Ay, perdón Ya, amigo, disculpa En serio, ¿qué te echo yo a ti, eh? Para que me trates de esta forma Es que uno ya tiene los ojos rojos y todo, ¿eh? Definitivamente El Po es tremendo Le da, ¿eh? O sea, le da la mota al men Porque no, no tiene sentido, ¿eh? Ok, algo para prenderle fuego Ahí está ¡Oh, ok! Ya, con el gas ¡Debería de... ¡Ay! Pero ya, ya entendí Claro, tengo que hacer una fuga de gas, ¿eh? Y así como que lo mando todo Toda la verga, ¿no? Supongo A ver, primero prendo el gas Ahí está Y luego cojo las cerillas, ¿eh? Ahí están los fósforos Ahora, voy a hacer la 380, ¿eh? Espera que Po entre a la... Ok, a la cocina Para ahí sí te daré el fósforo, bro Pero así te vas a matar a ti también, ¿no? O sea, me voy a sacrificar Me voy a sacrificar por el bien de... De nadie Porque el men está aquí Dale, dale Sal de la cocina, mierda Tengo que salir de la cocina ¡No! Ya está, estás mío Ya está ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sabía! Bro, me ha matado como... Siete veces, ¿eh? Literal Me ha matado un montón de veces Dios mío Es que tengo que dar bien la vuelta aquí Ahora Ahora sí, ¿eh? Es que es difícil Es difícil manejar este carrito Aunque no lo parezca Ah, ah Ok, ok Es que le tengo que hacer a 380 380, 380, 380 Pero es que suena a 380 en el carro Es muy difícil Dios mío ¡No! ¡No! ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Me quedé! ¡Fuck! ¡No! ¡Me dio la vuelta! ¡Oh! 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 ¡Me levantó! ¡Qué mierda! Es que está muy difícil Hacer esa vuelta ahí Dale, 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 dale Producido ¿Qué tanto te cuesta? ¡Dios mío! Ahí, ahí está Ahí está Ok, ok Ahora Tengo que tirarla a esta, ¿no? ¡Oh! ¡Qué! ¡A la mierda! Fue tremenda explosión ¿What the fuck? Ok, quedado por Bro, pero si yo también morí Literalmente estaba a 2 centímetros De la explosión Blablabla Bueno, así que todo lo hizo ese men Bueno, así tampoco me esperaba Aquí tremendo equipo De desarrollo Pero bueno Gracias por jugar De nada, hermano Fue todo un gusto, ¿eh? Ok, ahora vete de aquí No quiero quitarte de aquí Automáticamente Así que Vamos Haz lo tuyo Bro, me están llegando a ir Bueno, me voy a quedar, ¿eh? Me voy a quedar aquí A ver, no sé A lo mejor pasa algo, ¿eh? Bueno, capaz sí que me tendría que ir, ¿eh? Porque creo que no va a pasar nada ¿No me puedo mover? Pero esperen, esperen Porque creo que esto no ha terminado, ¿eh? O sea, creo que esto tiene finales alternativos ¿What? Sí, literal Este juego tiene varios finales No, no La verdad es que no me lo esperaba De este tipo de juegos Pero a ver Uno que ahí es bastante simple Porque creo que esto lo tengo que tomar Como algo de acá Esto justamente Como la cámara Que estaba aquí en la repisa Yo decía Yo estaba como muy raro Como para que Para que estaba eso ahí, ¿no? Pero supuestamente Con esto podemos como Me meterlo en el inodoro O algo así En plan Puedo oír esto Y tirarlo Bueno, eso fue lo que vi Capaz me Me engañaron Me ilusionaron ¿Puedes aturar? ¿Puedo tirarlo? Bueno, la primera no No siempre es, ¿no? No siempre es esa la primera Ahí está Bro, está difícil, ¿eh? Parece que no Pero está complicado Tirar esto dentro de la Oh Bro, bro, bro ¿Qué es? ¿Qué referencias Esta de verdad? Porque es como Una llave, ¿no? Lo que me está dando El gusano este A ver, está muy Ok, ya se fue otra vez ¿Pero se puede saber Esta llave de qué es? A ver, es verdad Que hayan como varios Cajones en esta casa Que estaban así como cerrados Así que supongo que voy a ver Creo que en la habitación Habían varios, ¿eh? Este de aquí, por ejemplo ¿Puede ser? Este Oh, ok Sí que era el closet este, ¿eh? A ver, ¿qué se supone que entro? ¿Eh? ¿Es esto una Una rama? ¿Una katana? What the fuck? Bro, ¿qué acaba de pasar? ¿Y qué se hizo el po...? Ah, ok, sigue ahí, ¿eh? A ver, si debería de hacer algo Con el primero A ver, no sé Yo tomé lo que estaba ahí, ¿eh? No sé si eso me va a funcionar Más adelante Supongo que sí Ok A ver, ya miré, ¿eh? Ya miré que lo que tengo que hacer Para conseguir este final Está muy complicado, ¿eh? Realmente Pero bueno, si ya vi bien Esto es como el primer paso, ¿eh? El escribito, el ETS Que nos diera la llave Era como el primer paso Ahora también tenemos que Hacer como un helado Por lo que estoy viendo O sea, como que tenemos que Llenar esto de agua Y por aquí detrás En el salón de juegos Había como un palito Este de acá Entonces como que esto Lo juntamos Podemos meterlo aquí En el refrigerador Ok, sí Está saliendo bien, ¿eh? De momento Yo literalmente estoy siguiendo Los pasos, ¿eh? O sea, no Obviamente esto Yo no me voy a enterar yo solo Y también tengo que llamar Por pizzas, ¿eh? Ok, ya tomé el número Y sería esa la llamada Y poco más, ¿eh? Creo que según lo que Lo que estoy viendo Era solo eso Pero eso debería tener como Pues el final, ¿no? Creo yo A ver, no sé Si le tengo que dar de comer Algo así Dejame, bro En serio, las gráficas O sea, las físicas del Pou Son muy curiosas, ¿eh? O sea, es como que Se mueve demasiado Ahí está, amigo Lo voy a poner en toda la esquina, ¿eh? Que me haga de decoración Ok, ya llegaron, ¿eh? A ver, vamos a recibir la pizza Y, oh, bueno, ya Ahí está, en serio Me la tiraron, amigo En serio, ¿qué? Qué mal educados Los tipos estos de la pizza De verdad A ver, eso lo mejor Solo debería dar de comer a él O sea, al Pou Ahora que tiene hambre A ver, es que ni siquiera Abre la boca A ver, no se va a tener que embutir ¿Qué truco más, pendejo? Eh, no se está dejando, ¿eh? Creo que tengo que seguir, ¿eh? O sea, creo que tengo que hacer Todas las misiones O sea, supongo que volver a hacer todo Sí, sí, sí O sea, como alimentarlo Jugar con él Todo lo mismo de ahorita Será decir Hasta llegar al final Que supongo que va a ser distinto, ¿eh? Por lo que estuve leyendo Supuestamente O eso es pero, ¿eh? No, no digo la opción De que me hayan engañado Yo estoy acostumbrado, ¿eh? A que eso pase Ok, otra vez me llegó la Paulina Ahora que me di cuenta El pobo es como que va careciendo, ¿no? O sea, en el primer día Estaba más o menos de este tamaño El tamaño de la Paulina Pero después de dormir Se ponía más grande Y en el tercer día Aún más grande Que ya cuando le bajaban los ojos Y le salía la papada esa Y eso ¿Qué pasó? Ya, ya, déjame Quiero que me saque la comida de acá Por lo menos Creo que el helado No se lo tengo que dar ahora, ¿eh? Por lo menos de momento, ¿no? Ok, ahora sí Vamos a comprar algo de comida Eso creo que era lo último Antes de que desapareciera la tipita, ¿no? La chiquitica Eso, ok Esto ya cambió, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Por qué tengo un pescado? ¿Qué? ¡Wanta! ¿Qué está? ¿Bru, qué está pasando? Mató al Paul Literal, le clavó la estén En toda la barriga Ok, no Está vivo, ¿eh? O bueno, no sé yo Qué tan vivo está el mes A ver, creo que no me ha arrancado las piernas O sea, creo que se me puede mover Dice, ok Ayuda, Paul Consíguele un vendaje Y aliméntalo con pizza y pescado Oh, ok Para eso era la pizza Ya decía yo O sea, yo lo estaba haciendo Porque lo leí Pero no entendía muy bien por qué Y el pescado supongo que es Vengan, lo que les digo Este me ha crecido demasiado, ¿no? Me dejó un cara de culo Bueno, literalmente te voy a salvar, ¿eh? Y bueno, también tengo que conseguir Como unos vendajes para el men Y yo Esa es Paulina No, no, no Viene por mí, viene por mí Claro, es como que se convirtió en una araña Porque sí, la verdad No entendí muy bien el doble De por qué No voy a poder salir de acá, de verdad O sea, literalmente me está campeando ahí afuera, ¿eh? Creo que si salgo me mata, ¿eh? Este men No, 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 no No quiero, no quiero, no quiero De verdad, no quiero Pero tengo que ir hasta la cocina Tengo que ser súper rápido, ¿eh? Uno Dos Es que me va a saltar, me va a saltar Yo sé que me va a saltar Dale, dale, pendijo Májate, rápido, 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 rápido ¡Ay! Ay, puto, sospecho Ay, Dios mío Pero, pero yo Yo pensé que ya no me iba a saltar O sea, cuando yo salí Y no me saltó el jumps Que yo dije, bueno, ya estoy safe Pero no A ver, creo que sí puedo caminar Sin que ya se dé cuenta, ¿eh? La pregunta es hasta dónde, ¿eh? O sea, no oí muy bien Ok, por aquí, izquierda Aquí como un pescado, ¿no? Sí, sí Ok, 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 ok ¿Puedo volver? Por ahí estuvo cerca Es que mira muy rápido la tipita Aquí está Ok, ya, ya, ya El pescado ya, hermano Ahora falta la pizza Y los vendajes Claro, está como en En la pedaraña esta Todo lo que necesito Eso ya creo que es la pizza, ¿eh? No Ya decía, yo pensé que tenía que meterme A las habitaciones Igual que siempre Pero no sabía que iba a ser así Dale, dale Ven por la pizza, amigo Cógela ¡Ediota! ¡No! No, no, no Es que esa no es, es que esa no es ¿Por dónde? ¡Oh! Ok, ok Ahí está, ahí está, ahí está Ya la vi, ya la vi, ya la vi Está como en la parte Que de ahí está la cocina O sea, por aquí Derecha Izquierda, culo ¡No, no! Tiene que ser demasiado rápido Ya estaba ahí, literal Ya estaba ahí A ver, le tengo que hacer La tres ochenta, la tres ochenta ¡Oh! Ok, lo logré Eso estuvo muy difícil, de verdad Estuvo demasiado difícil Ahora creo que me va a seguir jodiendo Porque me falta el pescado Y los vendajes, de verdad A ver, el pescado está ya, ¿eh? ¿No debería estar tan difícil? O sea, si sigo derecho Dale, dale, dale ¿Es por aquí abajo? ¿El pescadito? ¡Oh! ¡Uy, la idiota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eres ochenta, tres ochenta, tres ochenta, tres ochenta, tres ochenta, tres! ¡Oh! Ok, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero lo hice bien Lo hice perfecto ahí, ¿eh? Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Ok, ya leí la pizza Y ahora el pescado Solo me falta El vendaje Pero perdón de verga Es este, ese vendaje No, me jodas Ahora tengo que hacer Otras veinte salidas Para esto, de verdad A lo mejor se me asoma un poco Mierda, es que está ahí A la verdad Está toda la esquina, de verdad Creo que eso allá es el baño, ¿eh? Eso como a su grito Que se alcanza a ver allá al fondo Así que supongo que van a estar ahí, ¿no? O sea, tienen que estar ahí Porque en la estelaraña no está Lo tengo que hacer de esquina a esquina, ¿eh? Vamos, que se puede Vamos, que se puede Dale, pasa para abajo Y otra Dale, dale, dale Ok, ok, ok No lo ve, no lo ve Pero no veo un culo, ¿eh? De verdad En serio, créeme que no sea absolutamente Oh, ok Ahí está Ahí está el vendaje, ¿eh? Eso tiene que ser, ¿no? 100% Ahora otra vez de esquina a esquina Ahí vamos Vamos, tiempo ¡No! 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 ¡Otra vez no! Ok, ya tiene los vendajes Ok, es como al ladito Claro que era en donde le pegó la puñalada Ahí tiene el vendaje Ahora falta la pizza y el pescadito, ¿eh? Eso es todo seco Ahora solo el pescado ya, ¿eh? Solo el pescado ya Solo el pescado ya Solo el pescado ya ¡No! 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 Ok Lo logré Lo logré A ver, no sé si haya otra fase En plan, la araña tiene dos fases a lo mejor Tipo como si fuera un jefe, literal Pero bueno, no sé Supongo que con eso ya está, ¿eh? Ahí está Poe Por favor, ayúdame Literalmente acaba de salvar la vida, ¿eh? What off Ok, pero ¿cómo es que pasó por la puerta así? Literalmente era como 5 y 6 de tamaño ¡Uuuh! Ok Creo que la mató, ¿eh? Le pegó un tremendo mordisco, literal Oh, fuck Ahora, yo soy el siguiente Bro, ¿por qué también quedaste viniendo así? Ese supongo que fue el final, ¿eh? Gracias por jugar ¿Qué fue esa mierda? ¿Cuál es el lore ahí? O sea, ¿qué sentido tiene eso en la historia de Poe Art? No es como que el Poe tuviera una historia, ¿no? Pero, pero ¿cómo afecta esto al lore? No, no lo entiendo Unos momentos después Y ahora, no, no, esto no ha terminado No falta, no falta un final más, ¿eh? Supuestamente hay otro final Si logro coleccionar todas las, todas las mierditas Y claro, creo que ahorita llegué a coleccionar Solo como, como 6 Y se supone que son 9 Por lo que estoy viendo como que Después de que el meme me corta las piernas Como que ahí hay más Ay, pero que se me fue la mierda de Maus ahí, ¿eh? Bueno, así que después de que me apute las piernas Y como más, más mierditas, ¿eh? O sea, hay que investigar mejor Porque aquí, bueno, voy 4 Nada mal, ¿eh? O sea, pues hasta ahora estar empezando No está nada mal 5 y listo Creo que estas son todas las que hay En el principio del juego Por lo menos, ¿eh? Ok, se supone que a partir de aquí, ¿eh? A partir del momento Era el que, el que me aputa las piernas Es decir, qué gráfico, ¿eh? Dios mío No, no, no se puede ser un límite Con el gore Dios mío, está, está todo muy gráfico En este juego, de verdad Pero ya, ahora, ahora Ahora, ¿se supone que por aquí había otro? Sí, ahí está, ahí está Eso ya es una mierdita, ¿eh? Aunque no lo parezca Porque si a partir de ahora Están como en sitios muy, muy escondidos, ¿eh? Aquí si no les voy a mentir Lo miré todo por internet ¿Se supone que hay otro por acá? Ah, pues no, aquí estaba la, la batería Perdón Déjame, oh, fuck Ya se llevó al men, ¿eh? Porque aquí, oh, que No, no te voltees, pendejo, de verdad Aquí es donde estaba la otra mierdita, ¿no? Efectivamente Esta se la había visto antes De cuando se me buggeó el juego Que se me volteó el carro Es que, oh, oh, pero en serio Dios mío Ahora, supuestamente aquí había otra Ay, 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 lo alcanzo a ver, ¿eh? Toda la parte de encima del closet, bro Está súper alto, ¿eh? No, hermano, estira el brazo, por favor Ok, ahí está Creo que llego, ¿eh? Ok, ocho y nueve, solo me falta una Ay, amigo, dale toda la vuelta Aquí me siento como toboreto Con este auto, de verdad Ahora, oh, fuck Claro, en esta parte En la parte de la, de la sección Hay otra, ¿eh? Supuestamente como por acá Debajo del colchón Ay, ay, lo alcanzo a ver, lo alcanzo a ver, ¿eh? Estira el brazo, ahí está Oh, qué lleno, what off ¿Qué pasó? Se, se llevó al pobo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es una cagada gigante? Esa es pila de, de popó emoji Esto es como la, la licencia de uso Que, está todo jodido este juego De verdad ¿Ah? Ah, es como que ahora su esposa ¿Se, se casó? ¿Se casó con la mierda? Oh, what off Oh, qué crees por jugar este final de mierda ¿Lo entiendes? De mierda XD En serio Quiero mi dinero de vuelta Ah, bueno, la verdad que el juego era gratis Bueno, quiero mis 30 minutos de vuelta ¿Qué mierda acabo de jugar? Bueno, literalmente, ¿eh? ¿Qué mierda? Bueno, chicos, poco más por la verdad No tengo nada más que añadir Claro, o sea, es lo que digo No, no voy a intentar buscarle lógica No voy a intentar buscarle lore Porque no, no lo tiene O sea, no Va a ser una pérdida de tiempo, la verdad Pero bueno, por lo menos estuvo curioso en el juego Eso sí, eso sí que sí Un poco más por la verdad, chicos Espero que les haya gustado Les prometo que el siguiente no va a ser así de jodido, la verdad Pero bueno, aún así Espero que haya sido de su agrado Si es así, ya saben Denle like, suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima Bye